Si es que yo te quise, no lo digo Pero tu cariño se acabó Quiero que me olvides de lo nuevo Ya que esa ilusión se marchitó Lo que había llorado en tu ausencia Se ha venido convirtiendo en odio Todo lo ha borrado en la distancia Y solo el recuerdo me quedó Quiero que me olvides de lo nuevo Ya que esa ilusión se marchitó Lo que había llorado en tu ausencia Se ha venido convirtiendo en odio Todo lo ha borrado en la distancia Y solo el recuerdo me quedó Lo que había llorado en tu ausencia Y solo el recuerdo me quedó Lo que había llorado en tu ausencia Gracias.